Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia imaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos al que cree. Todo le es posible. Comenzamos. Contra viento y marea, así voy caminando. Contra viento y marea, así voy por la vida, mis canciones cantando. De la gloria de Dios, el poder del creador. Ay, despierta humanidad. Escucha esta gran verdad. Este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Ay, despierta humanidad. Escucha esta gran verdad. Este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Contra viento y marea, así voy navegando. Boga, boga mi barca. No le temo al ancho mar, no le temo al ancho mar. Contra viento y marea, así voy predicando. Miles de almas ganando. Para el reino de Dios, para el reino de Dios. Ay, despierta humanidad. Ay, despierta humanidad. Escucha esta gran verdad. Que solo hay salvación. Si aceptas a Jesús en tu corazón. Ay, despierta humanidad. Escucha esta gran verdad. Que solo hay salvación. Si aceptas a Jesús en tu corazón. Y en este martes, oiga, ya es martes. Es martes, ¿qué? Cinco. Cinco ya, mañana los reyes. Dios le bendiga, santo Dios. Qué rápido se vea el tiempo. Cinco de enero, dos mil dieciséis. Santo Dios, yo todavía me quedo mal. Estoy dormido, la verdad es que sí. Ojalá usted ya se haya despertado, porque yo todavía no sé. Son las seis con cuatro de la mañana, aquí en el sur de la ciudad, en la capital de las Canteras Rosas, en la ciudad de Morelia, la ciudad más bella del mundo. Y le decía yo que la temperatura, nueve grados centígrados en este momento, y descendiendo para llegar a seis a las siete de la mañana. Así es de que... Abrígese. Abrígese, sí, porque así con doble chamarra, como la que trae ahora sí, Joaquín, ¿verdad? No, no, no. Sí, sí, es que ya ve cómo le da, pero bueno. Sí, no sé, fíjese. Hasta el Freddy. Freddy, ¿cómo estás? Muy bien, estoy contento y gracias a Dios por este día. Y pues le saludamos ahí donde usted se encuentre. Dios es bueno. Así es, mi estimado Joaquín, ¿cómo estás? Muy bien y de buenas, pastor. Y aquí, pues, esperando la palabra de Dios para escucharla. Así es, bueno, pues, gracias, gracias a Dios por su vida. Este, vino el flaco, ¿no? Sí, sí, está dormido, ¿no? ¿Qué onda, flaco, cómo estás? Muy bien y de buenas, pastor. Y pues, esta mañana le saludamos, le bendecimos a todas esas personas que ya están dispuestas a escuchar el programa Tiempo de Despertar. Gracias, gracias a Dios por su vida. Felicidades a todos los que están cumpliendo años esta mañana. Recuerda que Dios es bueno y que al que cree, todo es posible. Todo es posible. Gracias, gracias por sintonizarnos en esta hora de la mañana. ¿Por qué no empezamos esta mañana orando y encomendándonos a Dios y diciéndole, Padre Celestial, Dios mío, perdona nuestros pecados en primer lugar porque ciertamente hacemos cosas que no te agradan? Dios mío, venimos esta mañana pidiéndote perdón por nuestras culpas, por aquello que hacemos o aquello que dejamos de hacer. Por lo que pensamos, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos perdón. Confesamos nuestros pecados delante de ti y nos arrepentimos, Señor. Es decir, queremos cambiar nuestra vida, Señor. Bendícenos, pues, esta mañana con tu gracia y tu misericordia. Danos sabiduría del cielo y entendimiento de lo alto, también revelación con tu Espíritu Santo, Señor, esta mañana, para que podamos comprender las Sagradas Escrituras y ponerlas en obra, Señor. Bendice a cada uno de nuestros radioescuchos, Señor, aquellos que están pasando por tribulación, aquellos que tienen problemas en su hogar, Señor, en su matrimonio, aquellos que tienen problemas en la salud y que están enfermos, Señor. Bendícenos con sanidad a aquellos que están pasando por problemas financieros, económicos, Señor. También darles una respuesta a su necesidad en el nombre de Jesús, Señor. Te lo pedimos. Amén y Amén. Amigos, gracias por acompañarnos. Nuestros teléfonos, mi estimado Flaco. Claro que sí. Teléfonos en cabina, 3-24-44-66. Y solo para mensajes o WhatsApp, 44-33-2505-68. Llámenos. Muchas gracias, gracias, gracias por sintonizarnos esta mañana. Estábamos ayer platicando del libro de Génesis, ¿verdad? Génesis capítulo 2, versículo 15. Dice, tomó pues Dios al hombre, dice, y lo puso en el huerto del Edén. Para que lo labrara y lo guardase. Dos cosas que encomienda Dios al ser humano. Dice, trabajar. Trabajar y administrar. Sí. Y Dios nos da responsabilidad en la vida, querido amigo o amiga, para que usted y yo seamos felices y alcancemos a cumplir el plan de Dios que dice Jeremías, como decíamos el día de ayer. Y allá en el capítulo 29, versículo 11, dice, porque yo sé los planes que tengo para ti. Son planes de paz, son planes de bien y no de mal. Para hacer que triunfes, que tengas éxito en la vida. Porque muchas veces la gente piensa que estamos aquí para fracasar y no es cierto. Si a usted le ha ido mal, es porque ha tomado decisiones equivocadas, pero no es porque Dios le haya hecho para fracasar. Porque dice la palabra de Dios en el Salmo 138, versículo 8, Dios cumplirá pues su propósito en, ¿en quién? En nosotros. En nosotros. Dice ese Salmo capítulo 138, versículo 8, Dios cumplirá el propósito que Él tiene sobre nosotros. O sea que Dios nos hizo con buenos planes. Dios nos hizo con un propósito. Los pensamientos de Dios, dice allá el libro de Isaías capítulo 55, dice que los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios tiene algo bueno para cada uno de nosotros. Eso bueno le convierte a uno en una persona feliz. En una persona con propósito. En una persona realizada. Yo recuerdo que nos decían esto, cuando sea grande, usted realícese. Me decía en mi escuela. Decía, haga aquello para lo que Dios le trajo a este mundo. Cumpla el propósito que Dios puso en su vida. Y usted será una persona feliz. No, es, fíjese, es el propósito de Dios. No es el propósito del mundo. Porque el propósito del mundo es que, ¿hacer qué? Hacer billetes. Sí, sí, hacer dinero. El propósito, la gente dice, ¿tiene éxito? Si tiene un buen carro. Sí. Una buena casa. Una buena casa. Una buena familia. Si tiene unas buenas propiedades. Un buen negocio. Una buena profesión. Y dice, tiene mucho éxito. El mundo dice eso. Y generalmente, eso se le pone como una meta. Es la zanahoria que le pone al burro. ¿Sí? Y ahí va el pobre burro buscando la zanahoria que le cuelgan adelante y nunca le alcanza. ¿Por qué? Porque el mundo pone una zanahoria delante de nosotros. Para que usted vaya y nunca va a lograr. Por eso la gente se siente frustrada, se siente enojada, se molesta. No es feliz. Porque siempre quiere. Tiene dos y quiere tener tres. Porque se compara, compite. A veces uno piensa, Pastor, que cuando alcance aquello que desea, dice, entonces voy a ser feliz. Y cuando yo tenga la casa que estoy soñando, entonces voy a ser feliz. Pero la verdad que desperdiciamos el tiempo. Y tienes la casa. Sí. Porque le vas a echar ganas. Pero cuando ya tiene la casa, no. Es que no era la casa. Es que yo tengo que viajar. Cuando yo viaje, pero ahorita no puedo viajar porque tengo los hijos chiquitos. Pero deja que se casen los hijos. Y ya que se vayan de la casa, voy a viajar. Y se casan los hijos. Y usted no es feliz. Si no, pregúntele a gente grande. Sí, ya así como Don Joaquín. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Gente ya mayor y no es feliz. No, juega que sí es feliz. No, 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 no. Pero hay gente que no es feliz. Porque no depende tampoco de la edad. No depende de lo que el mundo te diga. Nosotros dependemos de quién. Del propósito de Dios en nuestras vidas. Es para nosotros. El problema es que como no conocemos el propósito de Dios en nuestras vidas. Andamos perdidos. Andamos como el que ponen a pegarle a la piñata. Le amarran los ojos. Le ponen una venda en los ojos. Y ahora sí, pégale. Y lo ponen por allá. Y le dan como 20 mil vueltas. Así el mundo te da vueltas. Y andamos tirando de palos por dos lados. Y no le pegamos. ¿Por qué? Bueno, pues porque no estamos cerca. Ni siquiera cerca del propósito. A mí, pónganme donde hay. Que yo aquí de eso me encargo. De lo demás me encargo, ¿no? Decía un buen dicho por ahí. Pónganme donde hay. No, no les digo que me den. Pónganme donde hay. Y yo me despacho solo. Lo que dicen mis amigos políticos, ¿eh? Pero la verdad es que la gente, si no conoce el plan de Dios, se va a poner triste. Se va a amargar. Déjeme decirse lo de otra manera. Se va a frustrar. Y como una gente frustrada es una gente enojona, una gente irritable, una gente mal hablada, una gente irresponsable, porque no toma responsabilidad. Le echa la culpa a todo mundo de su fracaso, menos a él, ¿sí? ¿Por qué? Porque como le pusieron esas metas, el mundo te pone metas. Si tú no te las pones, otro te las va a poner, ¿eh? Recuerde eso. Si usted no pone sus propias metas y sus propias maneras de pensar, el mundo se las va a poner. ¿Quién es el mundo? La gente, los demás, hasta tus mismos maestros, tus padres, ¿eh? No, no. ¿Por qué cree que a mí me mandaron al seminario? Porque era la meta de mis padres, ¿no? A lo mejor sí había algo en mi corazón de servir a Dios. Tan es así que estamos sirviendo a Dios. Y a usted, querido amigo. Pero un día a mí me mandaron al seminario. ¿Qué opinas? ¿Quieres decir? No, no, te vas al seminario para hacerte sacerdote, ¿sí? Yo te curita. Y me metieron a un pre-seminario, si no, entonces. Y un año. Y era así como, este, de preparación, pues. Propedéutico. Un propedéutico, exactamente. Y después del propedéutico, eran 12 años más en los seminarios. Yo, no, 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 no terminé. Les voy a decir que hice 10 años y en el 11 ahí nos vemos, ¿sí? Pero es que te marcan Cuantos hicieron una carrera No les gustaba Pero como su papá Su papá quería que a fuerzas fuera licenciado Ahí está el licenciado todo frustrado No es feliz ¿Sí o no? Sí, me recuerdo un amigo que estudió conmigo la ingeniería Pero él solamente lo hizo para poder comprobarles a sus padres Que quería cumplir con el deseo de ellos Y finalmente él se dedicó al comercio Y es exitoso en el comercio Porque es lo que él quiere Ese era el propósito Pero tuvo el valor de decir ¿Sabes qué? Yo no voy a tener aquí Pero ya vas como palito en el agua ¿Cómo voy a dejar a mis padres? ¿Cómo voy a contrariar a mis padres? Pero si estás viendo que tus papás estaban equivocados Ay, pero mi abuelita Tanto que tiene tu abuela Pues que estoy Sí Tu abuela vivió su vida Tu papá también Tus hermanos también A eso les enseñaron Pues que sigan pues por ahí Pero tú Que ya descubriste la verdad Camina por donde Dios le está diciendo El propósito de Dios En el propósito de Dios Está la felicidad Por eso este año 2016 Tenemos que buscar la felicidad Cumplir el propósito de Dios No la felicidad que el mundo te da Sino lo que Dios quiere para nosotros Que es mucho más Que el dinero Mucho más Que el éxito De acuerdo a los estándares del mundo ¿Sí? Recuerdo, ¿no? Que aquel niño que le dijo a su papá Ay, papá Dice Y dice ¿Por qué? ¿Por qué este? ¿Por qué te expresas así del vecino? ¿Por qué le dices así? Le dice Es que Le dice Es que este Mi vecino es un Es un imbécil Y dijo ¿Por qué le dices así? Dice Es que Es imbécil Mira qué casa tiene Qué carro trae Y qué negocio tiene Y le dice el niño Papá Yo que de grande Quiero ser imbécil ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba viendo Lo que él tenía ¿Sí? Y eso es lo que el mundo Dice Espero que No estoy diciendo a nadie No No, no lo tome personal No, este es un ejemplo Nada más De lo que el mundo dice Yo sé que esto no es para Para ninguno de ustedes Ustedes ya están bien centrados En lo que Dios quiere en su vida Por eso Vámonos a una pequeña pausa Y regresamos Dios le bendice Volvemos en un minuto Ya es tiempo de despertar Hazlo con nosotros Continuamos No hace más que hablar de mí Y dicen que no soy igual Al hombre que una vez cantó Canciones ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen vivir Jesús puso sus ojos en mí Porque hoy soy feliz Las puertas del olvido Continuamos, continuamos Queridos amigos Buenos días Buenos días Ya levántese Ánimo Buen día Dios es bueno Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Así es Así es queridos amigos Gracias por acompañarnos Una mañana fresca Fría Congelada No se siente Que los pingüinos Ahora se soltaron Aunque dice Dice nueve grados centígrados La temperatura todavía Pero está descendiendo Dice que por ahí de las siete Estaremos a seis grados Bueno pues estamos Todavía Son las seis con veintidós de la mañana Que no se le haga tarde Que no se le haga tarde Son seis veintidós de la mañana Mi estimado Joaquín Nuestros teléfonos por favor Para que nos llamen Claro que sí pastor En cabina es Tres veinticuatro Cuarenta y cuatro Sesenta y seis Y para whatsapp O mensaje Cuarenta y cuatro Treinta y tres Veinticinco cero cinco Sesenta y ocho Llámenos Ahí están nuestros teléfonos Se está cumpliendo años Felicidades Llámenos Marquinos Vamos a orar por usted Usted Tiene alguna necesidad Que exponer delante de Dios Oremos juntos Yo sé que la oración Del justo puede mucho Pero la oración de acuerdo Puede más Sí Donde dos o tres Se reúnen en mi nombre Yo estoy en medio de ellos Dijo Jesús Y cuando nosotros Se escullen todo Le echamos un montón Le decimos Papi Ayúdenos Y vamos Los dos hijos O los tres Y pues ya Le echamos un montón Vamos a hacer lo mismo Está pasando por alguna dificultad Esa es cuestión de salud Vamos a orar por sanidad Es cuestión de finanzas Vamos a orar por un buen trabajo Sí No va a ser que se le saque la lotería ¿No? Porque me dijo por ahí alguien Este Pastor Ahora que me saque la lotería Que ahora que le pegue a los melates No Dios no bendice así Claro que para Dios no hay nada imposible Pero Dios no bendice así Usted bendice en tu trabajo Piensa Sé que tiene una mente creativa Dice En el capítulo 2 Versículo 15 de Génesis Dice Que Dios Puso al hombre En el En el huerto ¿Para qué? Para que lo cultivara Y lo guardara Dice para que lo labrara Para cultivar Y eso quiere decir Trabajar Trabajar ¿No? Dice Y para que lo guardara Quiere decir Administre bien O sea Mire Si algo tiene que hacer usted y yo Tenemos que hacer juntos Para Para este Para ser felices Para lograr el propuesto de Dios En nuestras vidas Lo primero que tenemos que hacer Es Tener un propósito bien claro ¿Para qué Dios nos tiene aquí? Para eso Para 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 ser Gente de trabajo Gente trabajadora Gente de Con creatividad ¿Sí? O sea Dios Dios No nos da El dinero así Pero nos da ideas Estrategias De cómo hacer Un negocio Y Dios nos habla A través de sueños Y visiones A través de su palabra A través de De algo que Dios Se está poniendo en su corazón Hágalo en el nombre de Jesús Confía en Dios Y vaya Este Estudie bien Ese 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 Trabajo Ese negocio Que quiere poner O El trabajo Donde usted Va a estar Pídale a Dios Que le dirija Encontrar el mejor trabajo Un trabajo Donde a él A él Sea la gloria Donde Honradamente Le demos gloria A él A él Es que ahora Voy a trabajar Aquí Y usted sabe Que ese trabajo Estaba de dudosa Procedencia De calidad Y calidad No se meta allí Eso no es de Dios Entonces No se junte Con gente mala Así de fácil Lo primero que tiene Para ser feliz En este año 2016 No se junte Con gente mala La verdad No se junte Con amigos Que lo van a llevar A perdición No se junte Con gente Iracunda Decíamos el de ayer Gente enojona Ese se lo va a meter En problemas A usted Serio Serio Usted puede ser Muy calmado Pero si va con otro Usted es el copiloto Y el otro Se baja a pelear Y va a decir Eh, eh, eh También échele A él Él también venía Él también venía aquí Sí Y no hay necesidad No hay necesidad De usted andar allí Sí Ahora Yo creo que Dios Nos Dios nos sacó Del rancho Sí Aunque a muchos No se nos salió El rancho Del corazón Pero Dios nos sacó De una situación difícil Donde estábamos De donde éramos Sí Donde usted estaba Yo no sé Donde era usted Ni donde estaba Ni en qué situación estaba Pero hoy usted tiene Otra situación diferente A como usted nació De lo mejor Habrá algunos que Dos que tres Que hay en retroceso Pero la mayoría de nosotros Los que esta mañana Nos levantamos temprano Es porque Porque vamos a trabajar Es porque creemos en Dios Es porque Estamos luchando Por tener Una vida diferente Por alcanzar Un propósito En nuestras vidas Que no sabíamos Que era de Dios Vamos a ser honestos Pero ahora que sabemos Pues vamos a echarle ganas ¿Sí? Entonces Por eso nos levantamos Temprano Para confiar en Dios Oír la palabra de Dios Tener una buena actitud Y alcanzar las metas Que Dios tiene para nosotros Empezar un día Con felicidad En su corazón Porque la palabra Te da felicidad Exacto Te da creatividad Te hace inteligente Entonces el que El que no lee El que no lee La palabra de Dios Ya no le digo ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Dice Clama a mí Y yo te responderé ¿Y qué? Y te enseñaré Cosas grandes Y te enseñaré Dice Esa es la enseñanza Cosas grandes ¿Y qué más? Y ocultas Que tú no conoces Cosas que no te han sido reveladas Las vas a empezar A ver Y ahora Dice No las conocías Pero de aquí en adelante Las vas a conocer Estrategias Queridos amigos ¿Cómo llevar el matrimonio? ¿Cómo llevar en paz La fiesta en casa? Hombre ¿Por qué tenemos que estar Peleando toda la vida? Nomás así de sencillo ¿Por qué estar peleando? ¿Por qué? Pues que no le damos lugar A Dios en nuestra familia Esa es la clave Ahora ya sabe usted Cómo llevarse este año 2016 La vida en paz Como dije yo La fiesta en paz Pues Tranquilo Confía en Dios Acérquese a Dios Que Dios se acercará a vosotros Dice la palabra del Señor Acércate a Dios Que Él se acercará a ti Y todo aquel que viene a mí Dice Jesús ¿Yo qué? No le echo fuera Ahí está Entonces Usted acérquese a Dios Y usted va a ver Esa bendición Yo le dije Dios Lo sacó De una situación Donde usted estaba Para bendecirlo ¿Sí? O sea Dios Te lleva A un nuevo nivel De vida Si Si no pones a pensar Ahora Si usted no está Prosperando en esa área En estas áreas De su vida En todas las áreas De su vida Porque la prosperidad No nada más es económica En todas las áreas De su vida Si hoy usted No es más inteligente Más sabio Que el año pasado Ya no le digo lo demás Pero Tiene que serlo Hoy usted Usted tiene que tener Mejores estrategias Tiene que tener Sabiduría Entendimiento Inteligencia Revelación Para una buena restauración De su vida Una renovación De su mente Porque si no La mente La mente se atrofia La mente se echa a perder Ahora le voy a decir una cosa El enemigo No puede tomar tu corazón El diablo No puede tomar tu corazón ¿Por qué? Porque tu corazón Le pertenece a Dios Pero si puede tomar Tu mente En tu mente Te meten Los pensamientos malos ¿Sí? No Pues yo no sirvo para esto Negativos Puro negativos No Yo creo que yo no lo hago aquí No la voy a hacer No lo voy a lograr A veces Ha pensado así Es que El enemigo Y ya Y le mete Desánimo Mire Yo siempre he dicho que El cerebro La mente de un ser humano Es como una gran licuadora ¿Sí? Lo que procese Es lo que va a ingerir ¿Sí? ¿Qué le pone allí? Buenos pensamientos Palabra de Dios Dice Renovación de tus pensamientos Pensamientos de tu entendimiento Como dice Romanos 12.2 Dice Renueva tus pensamientos No te conformes a este mundo Y entonces le pone Buenos pensamientos A buenas actitudes Y todo Y Ay Se va Como pececito En el agua Ahí va Bien Va bien Pero si le pone Desánimo Mire El diablo llega Y le pone Un kilo de desánimo ¿Sí? Y luego le pone Un kilo de ira De coraje De berrinches ¿Sí? Y otro de envidias Y otro Y luego le hace Le prende Y le pone A todas las velocidades Imagínense Usted Hasta abre Los ojos Y Ay Hijo Se huele Frankistein Sí, sí Ay Pues por eso Usted ve muchos Frankistein En la calle ¿Por qué? Dejaron que Pensamientos ¿Sí? Del diablo Le entraran A su cabeza Y además Por encima de eso Usted es celoso No 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 es posible Usted es celosa No Pobre señor Tenga Para que se mantenga Y yo de qué Mi amor Pues no Eso te explico No Pues Porque andabas De pico Y qué tal No mi amor Bueno pues Para que no vaya a andar De todos modos Juan te llaman ¿Sí? ¿Por qué? Porque su mente Su mente Está siendo dañada Sí Por el enemigo Así es ¿Cómo ves el flaco? Ya me está mandando a corte Bueno Vámonos a corte pues Dios le bendice Una pausa y regresamos No le cambie Tiempo de despertar Volvemos en un minuto Ya es tiempo de despertar Hazlo con nosotros Continuamos Estás triste Tienes problemas Tu situación es difícil ¿Ha perdido sentido tu vida? Recuerda No estás solo Cristo Es la solución Ante cualquier situación Ven a Fuente de Vida Centro Familiar Cristiano Nos reunimos jueves y domingos A las seis de la tarde En el Hotel Diana del Bosque Junto a la Facultad de Medicina Te esperamos El despertar es aquí y ahora Es listo Continuamos Te sientes hueco por dentro Hay un vacío muy grande en ti No vives tan solo Existe Y ya lo has probado todo Te sientes solo y muy triste No quieres vivir así Que no sigas sufriendo Escucha esta invitación Escucha esta invitación ¿Por qué no vienes a ver? ¿Por qué no vienes rendido? Estás sufriendo porque quieres Dile que vienes muy herido Dile que el diablo te rompió Y que vienes arrepentido Él te tomará en tus brazos Y te dará felicidad Continuamos, continuamos Continuamos, continuamos Saludos a todos Saludos a todos los que nos sintonizan A través de internet En vivo y en directo En las diferentes ciudades De la República Mexicana O también en los Estados Unidos En los Estados Unidos En diferentes países Muchas gracias por sintonizarnos Dios bendiga sus vidas Esto es Tiempo de Despertar Saludos para Saludos para Es para Chucándido Para Temisco Ah, Temisco Ahí con su amigo Presidente Municipal de Temisco Ya salió Ya salió Ahora resulta que No, es que notaron a la Presidenta Municipal Tenía dos días O un día Que había tomado El presidente Y este El amigo era el presidente De Temisco El que salió El que entregó Santo Dios Hablé con él Le dije Oye pues ¿Qué hay ahí? Y dice No, pastor Dice Las cosas están difíciles Ore por mí, pastor Claro que sí vamos a orar Pero usted Arregle su vida Arregle su vida Arregle su vida Enderece su camino Dios no quitará el bien A los que andan en qué? En integridad En malos caminos No, en integridad Sí, entonces Ahí está la cosa Gracias, gracias por Sintonizarnos Queridos amigos Saludos a ¿Dónde? ¿Dónde estás allá a tu tierra? Ah, también a Jantetelco Morelos Jantetelco Morelos Pegadito al Estado de Puebla, pastor Gracias, gracias por Escucharnos allá En Jantetelco También nos están escuchando En Querétaro Querétaro Muchas gracias Dios les bendiga En Cihuatanejo A toda gente de Cihuah Y en Coacoyul Guerrero también Bendiciones En Acapulco En Acapulco Y miren Diferentes ciudades Por cierto, un saludo A mi amigo Fidel Almanza Almanza Allá en Puerto Escondido Puerto Escondido Está muy escondido Y siguiendo esa brecha, pastor Por Pinotepa Nacional también Bueno, pues Qué bueno, qué bueno Hay gente en todos lados Que nos escucha Gracias, gracias a Dios Por sus vidas Y también Me decían Hoy Nos vamos a agregar La Sintonía En Washington Se llama Tacoma, Washington Me dicen Son familiares Allá en Estados Unidos Y me dicen Te vamos a escuchar Pero por este YouTube Dicen porque Eso de levantarnos De levantarnos a las 4 de la mañana Hoy en radio Dicen Está como En chino Dicen Dios les bendiga De todos modos Gracias, gracias a Dios Por sus vidas Estamos hablando De cómo Vamos a cumplir El propósito Y por qué De cumplir este propósito En este 2006 El propósito Que Dios tiene Para nosotros Para este año Yo no sé Si usted Ya tiene metas Tiene propósitos Tiene deseos Tiene deseos A lo mejor Quiere bajar de peso Ahora sí Dice Ahora sí Ya nada más La rosca me falta Y ya De ahí van Ahora sí Vamos a poner a dieta ¿Verdad Freddy? Freddy Freddy está como el flaco También igual Pero bueno Este Acá mi estimado Joaquín Yo sí tenemos que Cuidarnos Cuidar poquito Sí, sí, sí Que cuidarnos Porque la verdad Es que también Con sobrepeso No se vale Dios bendiga Sus vidas Si usted tiene Esa meta Pues Póngale las manos De Dios también Y póngase un cierre En la boca Porque dice Es que ahora sí Quiero bajar de peso Pero no dejamos de comer Pues no Así no No, 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 no Hay que hacer ejercicio físico También cuide su salud Sí, cuide su salud Sí, cuide su salud Dios nos dio También es Este Este cuerpo Tan bendecido Pero Pero hay que cuidarnos ¿No? O sea Dice la palabra Dios dijo San Pablo Todo Me es lícito Pero no todo Me es permitir Me conviene O sea No nos conviene todo O sea Todo puedes hacer Pero no todo te conviene O sea Tengamos Tengamos cuidado Sí Eh Porque Allí es donde viene la tentación Ahora ¿Qué hay que hacer con la tentación? Porque te van a llegar muchas tentaciones A todos Señora Usted que dice No, pero yo como credo Pues también le llega la tentación Señor Usted Pues si es que yo ya estoy grande También le llega la tentación Sí Sí De una o de otra forma Algunos son tentados ¿En dónde cree? En su debilidad El que le gusta el vino Pues imagínese ¿Dónde cree que le va a tocar? Pues allí El que le gusta El que es ojo alegre Pues allí también O sea ¿Y qué dice Segunda de Timoteo Capítulo 2 Versículo 2 ¿Se acuerdan de esa De los dos? Dice Hay que hacer algo ¿Qué hay que hacer cuando están Enfrente de la tentación? Hay que correr ¡Huye! Dice San Pablo ¡Córrele! ¡Quítate de allí! ¡No! ¡Espere! ¿Sí? ¿Qué es eso de que usted está con el ¿Cómo se llama? El... 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 El control de la televisión Eh... Los primeros 5 segundos Pues son parte del oficio Porque usted está ahí Este... Buscando Pero... Ya... 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 Ya sabe de lo que estamos hablando ¿Verdad? O sea... Huya de la tentación Si sabe usted que... Que... Esta... Esta gente con la que usted se está juntando Eh... Le gusta... Este... Pues usted ya sabe ¿No? Entonces... ¿Para qué se junta con esa gente? ¡Huya! Si no se quede... Entonces... La tercera cosa que usted tiene que hacer Para ser feliz Le dije... Primero... No se junte con la gente problemática Segundo... Le dije... Eh... Eh... Yo... ¿Qué le dije? ¿Dónde? No se junte con la gente floja La gente perezosa Tiene que ser buen trabajador ¿Sí? Tercero... Huya de la tentación Y cuarto... ¡Wow! Tire el sobrepeso... Que usted tiene... No le estoy diciendo lo gordo... No, 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 no... Tire aquello que le estorba... De su pasado... ¡Déjelo ya! Mire... Ahí venimos arrastrando rencores... Corajes... Y... Y cosas que tenemos guardados... Ay... Pero... Me la vas a pagar un día... Y... Yo... Yo confieso delante de ustedes... Que... Igual Dios... Como... Guardaba en mi corazón... Algo... De... Contra una persona... ¿Sí? Y... Este... Y yo decía... Pero un día... Yo voy a ser grande... Un día... Yo voy a tener la... La posibilidad... Y esta persona... Me la va a pagar... Y si no va a la cárcel... Algo le voy a hacer yo... Pero... ¿Sabes qué? La persona ni se daba cuenta... Que ella estaba enojada con nada... Y... Le aseguro que no perdía el hambre... Ni el apetito... Y yo... Sí... Sí... Se me molestaba... Se me olvidaba... Pero cuando... Cuando lo veía... Y lo veía pasar... Frente... A mi negocio... Ese hombre... Había hecho un... Una fechoría con mi padre... Y yo tenía... Ese... Guardaba ese... Ese coraje... Y ya no era coraje... Y ya no era solamente resentimiento... Acuérdense que... El resentimiento... ¿Sí de qué? El odio... La amargura... Se amarga uno... Y el... Veneno que suelta... A uno se alquilece daño... A la otra persona... Y luego uno se vuelve... Histórico... No... Histérico... No... Histórico... Porque te acuerdas de aquella vez... No... Leí... Me llegaron así... Y me dice... Pastor... Queremos que... Que nos den un poco de consejería... Eh... Sí... Este... Este... Mi esposa y yo no podemos llevarnos... Tenemos 22 años de casados... Y... Y pues este... Pues teníamos un problemita... Y... Y le dije... ¿Y cuál es el problema? O sea... Dice... Pues es que... Eh... La verdad... Yo andaba con otra mujer... Oye... ¿Pero cómo se te ocurre? Pues sí... Sí... Pero antes de conocerla a ella... Era mi novia... La otra... La otra muchacha... Y... 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 Ella me lo está recordando todavía... Dice... Hace 23 años... Dice... Capítulo... 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 Y del pecado que nos asedia ¿Sí? De aquello que está ahí Dice, ¿sabes qué? Suelta eso Porque tú no vas a poder lograr Alcanzar tus metas con eso El que va a hacer una carrera de fondo Una carrera de resistencia de 5 mil metros O 10 mil metros Son 5 o 10 kilómetros O una media maratón, 21 kilómetros O una maratón, 42 kilómetros Y todavía le cuelgan una mochila allí De 50 kilos No, no la va a hacer Definitivamente no la va a hacer ¿Sabe qué? Hay gente que camina por la vida Y espiritualmente va cargando Una mochila de 50 kilos Por eso hasta los ven así, dobladitos Pues no, ya no puedo Pues si, pues tire la mochila, pues Por favor Es que no puedo perdonarle Es que, bueno, pues entonces aguántese, pues Es que el malvado me engañó Pues sí, pues, pero ya ni siquiera vive con usted Es más, ya se murió Sí Eso ya está así Es que a mí me hicieron Es que mi patrón Es que mi patrón, mire ya Mire, mire Perdone Cambie Y encomiéndese a Dios Y con la Y con lo más ligero A correr la carrera de la fe Cuesta la carrera que tenemos por delante Tenemos una carrera que correr Sí Dijo San Pablo Ya he terminado Sí, no se acuerdan de eso De ayer De ayer Al pie Nos dijo Pastor Ya hemos terminado la carrera Dijo San Pablo Ya Eso no me resta Esperar la corona De la vida Que Dios tiene para mí Y para todos los que Cumplan el propuesto de Dios Así que Está corrido la carrera De la fe Está en esa carrera Bueno, pues Después Todo peso Porque el peso Le va a impedir Lograr ser feliz Si quiere ser feliz Realmente en 2016 Cumple el propósito de Dios Y haga lo que dice la palabra Dios le bendice Hoy una pausa Y regreso no le cambia Y el tiempo de despertar Volvemos en un minuto Ya es tiempo de despertar Hazlo con nosotros Continuamos Estás triste Tienes problemas Tu situación es difícil ¿Ha perdido sentido tu vida? Recuerda No estás solo Cristo Es la solución Ante cualquier situación Ven a Fuente de Vida Centro Familiar Cristiano Nos reunimos jueves y domingos A las seis de la tarde En el Hotel Diana del Bosque Junto a la Facultad de Medicina Te esperamos Llevame al Madero Al rincón de nuestro encuentro Al que cree Todo le es posible Es tiempo de despertar Ya regresamos Ya regresamos Ya regresamos Dueño del cielo y mar Sobrenatural 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 Habitas la eternidad Sobrenatural 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 Continuamos, continuamos, queridos amigos Gracias por acompañarnos en esta mañana Saludos allá a Fresno, California También a Santa María, California Por allá nos escuchan también Gracias por sintonizarnos María Martínez y Christopher allá en Fresno, California Y aquí en la Colonia Guadalupe Señora Cano, muchas gracias Laurita Calderón, esposo Modesto Nos escuchan en el mercado de abastos Saludos también por ahí A toda la gente del mercado de abastos Que nos está escuchando esta mañana Bionicia Bantazar, maestra Ánimo, buen día Reina Jaime de la Colonia Aéreos Insurgentes Dice saludos Muchas gracias Javier García Villafuerte de Lomas del Valle Saludos para su esposa Ánimo, buen día Ya levántese Se le va a hacer tarde Son las 6 con 52 minutos Qué rápido se va el tiempo O sea que estamos en la recta final Tremendo, tremendo está este día Tienes saludos por ahí, mi estimado Freddy Sí, pastor, para Lucía Tobar También para Héctor Narváez De la central de abastos Muchas gracias Y para Alejandro Hacía que maneja Las 50 Que ayer vimos Se parecía un bólido En una caballera Dice 15 pesos No, no, no Sí, sí, sí Saludos a todos mis amigos Que manejan los servicios urbanos Este, las combis Por cierto Esos combis Manejen con cuidado Oiga Ayer casi En la tarde La verdad Sí, sí Este Los taxistas también Gracias a Dios Por sus vidas Qué bueno que nos sintonizan Queridos amigos Gracias, gracias Yo sé que Como dicen El negrito de la rosa Hay en todo Sí, sí La mayoría son buenos El 99.9% Gracias Señora María Villa Prado Un teores por reportarse Armando Piña De Día de Páscuaro También Saludos Lulú, Bolola Bendiciones Daisy Lupita Aranda Maribel y Emiliano Arturo Urrutia ¿Quién es Arturo Urrutia? Pues mi hermano De Cuernavaca ¿Verdad? Sí, de Cuernavaca Morelos Saludos hermano Sí, sí Mira aquí está reportándose Dice El señor Haga resplandecer Su rostro Sobre sus vidas Cierto Decíamos Números capítulo 6 Versículo 29 22 y 23 Si usted lo busca Yo le decía Antes de regañar a sus hijos En la mañana Y de mandarlos a la escuela Todavía no se van Pero ya creo que Entra ¿Qué pasó mañana? Esa mañana Este Bendíganlos ¿Qué dice? Allí está la bendición De Dios Para los hijos Del pueblo de Israel Y nosotros Aunque no somos Israelitas Porque no Tampoco somos No somos judíos Pero Pero somos Del Israel espiritual Entonces ¿Qué dice ahí Esa oración? Habla Aarón Y a sus hijos Diciendo Así bendeciréis A los hijos de Israel Diciéndoles Dios te bendiga Y te guarde Dios haga resplandecer Su rostro sobre ti Y tenga de ti Misericordia Dios alce Dios alce sobre ti Su rostro Y ponga en ti Paz Así pondrán Mi nombre Sobre los hijos De Israel Y yo los bendeciré Y yo los bendeciré Dice Dice Dios O sea Es una oración Que Dios dice Esta es la idea Así debes orar Para que a tus hijos Les vaya bien Para que tus hijos Sean bendecidos Todo el tiempo O sea Ahora Yo Yo nada más le digo Este Usted ha visto Alguna vez A un judío Algún israelita Pobre Yo no he visto No Mire yo he visto Pedir limosna Este O en los cruceros A este Americanos O gringos Pues Lo digo Porque lo he visto Y se siente uno Medio raro ¿No? Que ves Un güero Así Que está ahí Este Pidiendo Y Le piden la ayuda A un mexicano Moreno Chaparrito Así como Servidor Y bueno Pues Ahora me desquitan Ah no 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 Nada me desquitan Ahora Eso es En los Estados Unidos En Europa En Europa Gente Yo no sé Había de otros países Pero Los países bálticos De la De la Aquí La región De la De la Europa oriental Yo estuve En Europa Y este Y los veía Pidiendo ayuda Pero nunca he visto Aunque Porque dice la palabra De Dios Joven fui Envejecido Y no he visto Justo desamparado Y no he visto Justo Desamparado O sea Cuando Dios bendice Bendice a manos llenas Decía mi abuelo Hasta los costales Presta Si 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 Porque Porque la bendición De Dios Es grande Claro Que Dios Dice Como viene La bendición Dando Sembrando Es como vamos A cosechar Dando Es como vamos A recibir Pero si somos De Monterrey Pues no Pues no más Si Entonces Dios Nos está enseñando Muchas cosas Como ser feliz En el 2016 Como lograr Tus propósitos Ahora Como ser Más que bendecidos Porque tenemos eso Tenemos eso Esa promesa de Dios En Cristo Somos más que que Vencedores Más que vencedores Y eso nos lleva a ser Doblemente bendecidos Es decir Bienaventurados No Si Dios Tiene para nosotros Y allá Nos andamos Quejando Oiga Se anda usted Quejando Teniendo un Dios Poderoso Si Es que También dice Como decir Ay es que Mi Diosito No pues es Es que Su Diosito No es mi Dios Ese será el suyo Pero El Diosito Del que usted habla No es el Dios Poderoso Que nos puede bendecir En cualquier área De nuestras vidas En cualquier área ¿Ok? Nuestro Dios Es un Dios Poderoso Que está vivo No está crucificado No está muerto Él resucitó Nosotros no andamos Adorando a un Dios Muerto Nosotros tenemos Un Dios vivo Un Dios Poderoso Dice Como poderoso Gigante Adelante de nosotros Y dice Hace pedazos ¿Cómo dice? Los cerrojos Dice allá En el capítulo 45 del libro De Isaías Versículos Dos y tres No, no, no Es increíble Lo que Lo que tenemos Con nuestro Señor Con nuestro Dios Por eso Por eso ¿Cómo? ¿Cómo no estar Agradecidos con Dios? ¿Cómo no darle La gloria a Él? Miren Él Cuida de los suyos Cuida de los suyos Le aseguro Si usted sirve Si usted es una persona Trabajadora Si usted es una Va a quitar Todo aquello Que le impide Ser feliz Que le impide Lograr el éxito En su vida Sea una persona Servicial Sea una persona En su casa Empiece Empiece Por casa El juicio Comienza Por casa No se le cae Nada Si usted agarra El trapeador El escoba Hombre Si Que usted Va a planchar Que le hace Doble raya No importa Pues así Todos empezamos La primera vez Que vamos A lavar sábanas Pues vamos A lavar sábanas Hombre Pues ya Ni la lavamos Nosotros La lavadora Y ¿Tú cuál usas Voltres O este Porque ahorita Está bueno Para lavar sábanas Si Porque Se sacan rápido Está diciendo Allá el blanco Y yo Yo uso de ese Yo Ese Blanco Aunque le digan Superman Si Pero si usted sirve Hombre Usted Está Está feliz En su casa Y a su esposa Súper feliz No 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 Y No Si usted sirve así Y sirve En su trabajo En el negocio Usted es una persona Con buena actitud No Usted va a tener Todos los clientes Del mundo Si no se la va a acabar La bendición Pero eso Eso no nace así El mundo No te dice Que hagas eso El mundo Te va a decir Ese es Superman Sí 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 ¿Te dicen eso? Sí Sí ¿Y qué? Si yo soy feliz así Y mi esposa también Y además Pues Las ganancias Señores Las ganancias Los apapaches No Ya no le digo Esto para Este programa Es para niños Ah bueno Hola bendiciones A todos Dice Dice allá Don Arturo Urrutia Gracias Gracias Miren nos quedamos ahí Con familia Villa Gómez De San José Cuaro Muchas gracias Por reportarse Esta mañana Y Ricardo Valencia Conchita Fuentes Gracias Gracias a Dios Por sus vidas ¿Quién más tenemos aquí? Dice este Otro mensaje Doctor Dios le bendice Dice yo voy A la aldea Dice yo estoy en la aldea Bendiciones Gracias a Dios Por sus vidas Hoy tienen reunión En la aldea ¿Verdad? Hoy es martes Ah si hoy a las 5 de la tarde 5 5 5 5 5 y media de la tarde Rubén Si yo Repórse por ahí Para que nos diga la hora Saludos Dice para Jenny Gómez Bendiciones Dice Gracias Gracias por escucharnos Esta mañana Y bueno pues Estamos llegando al final De nuestro programa ¿Por qué no oramos juntos? Y le decimos Padre Celestial Gracias por este día Gracias Gracias por bendecirnos Señor Porque este día Señor Nos encomendamos a ti Y del Señor Declaramos que este año Será nuestro año Este año Llamado el año de jubileo Señor Es un año En el que la bendición Tuya Llega hasta la tierra Bendícenos pues A cada uno de nosotros De cada uno de los redescuchas Te lo pedimos En el nombre de Cristo Jesús Amén Y Amén Amigos Oren por nosotros Que nosotros oramos Por ustedes Y si tiene en su corazón El deseo de apoyarnos Económicamente También hágalo Tenemos un número de cuenta En Banamex Que es Estimado Freddy 542 40 115 Ese es de Banamex 542 40 115 Ahí está Muy fácil 542 40 115 En Banamex Y en HSBC 404 524 18 82 Muchas gracias Sembrando Es como nosotros Vamos a cosechar Y yo sé que mucha gente Siembra Y gracias a Dios Por sus vidas Necesitamos salir adelante Económicamente Se viene una cuesta Un poquito difícil Pero para Dios No hay nada imposible Nos despedimos Mi estimado Que tengan muy bonito día En el nombre de Jesús Nos despedimos Joaquín Si muy bien Que pues que tengan muy bonito día Que Dios los bendiga Hasta mañana Sean felices Sonrían La vida es bella Por hoy Es tiempo De hacer una reflexión Y creer más Para que todo Se nos haga posible Es tiempo De despertar Por ahora Damos fin A nuestro espacio Pero regresaremos En nuestra próxima emisión Espérala Es tiempo De despertar